Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian 11165 Como veis en pantalla estamos en el Mario Tennis Ultra Smash Y vamos a darle caña a lo de duelos en serie Que no lo hemos probado Ya probamos el otro día juego en línea Pero me iba un poco mal, así que vamos a probar Primero juegos en duelos en serie Y vamos a coger Como no A Luigi, que es mi jugador Mi personaje favorito de Mario Cogemos la recomendada Y vamos a ver quien toca Primero es Toad Vale, vamos allá Afinidad con golpe plano Pero yo quiero, me gustaría que Tener Como se llama esto Bueno esto es muy fácil, eso quería yo Quería buscar la Tener, joder la dificultad macho No me sale el nombre, la dificultad Y esto va a ser bastante fácil Ya está Me imagino que cada vez que sea más Pasando más personajes Será más difícil, me imagino Venga, saca Voy a ver si puedo hacerle aquí Hostia, que se puede hacerle un champiñón ya Vale, punto Perfecto O sea, viene con mega champiñones Venga, perfecto Sacamos Buena Oh, que buena Pues para adentro Da igual Si te echo punto Ves Puntazo Y Y vale, venga Ahí estamos Voy a hacer grande Perfecto Y puntazo Si señor 5-0 No sé cuantos Cuantos puntos será esto Oh, que buena Uy Ahora sí Ahora sí Puntazo Perfecto 6-0 Vale Cambio de lado Tiene pinta de ser Facilito esto Vale, perfecto Espero Y deseo Puntazo, ¿verdad? No Espero y deseo que esto Sea Porque es el primer contrincante Vale, y sea fácil Y luego vaya siendo poco a poco Pues más Más difícil Bueno, gana Luigi Perfecto Que hemos ganado Y pasamos al siguiente, ¿verdad? Ahí estamos Bien Monedas Bastantes monedas conseguidas Y seguir jugando Vamos a seguir Nos toca ahora a Toadet Puede ser Toadet Vamos a ello Toadet que no está Como personajes para elegir aún Y lo vamos a ver ahora mismo Ahí lo tenemos No sé ni qué Vale, vamos a ver Ay, me ha hecho punto Toadet, eh Cuidado porque empieza Haciendo punto Qué buena Vamos, puntazo Sí señor Puntazo de Luigi Venga, seguimos Vale Qué buena Qué buena Remontamos Dos a uno Vamos a ver si tenemos suerte Y esto lo dejamos hecho También rápido Ahí estamos Y no es punto Pero ahora sí Ay, es punto para ella Porque Ay Sí, sí es punto para ella Dos a dos Cuidado que esto Ay, 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 ay Y tres puntos Cuidado que Toadet Nos remonta ahora Y vamos tres a dos Perdiendo, eh Vale Perfecto Bien Uy, uy, uy Cuidado que ahora Todavía está jugando bien, eh Uy, uy, uy Vamos a ver ahora Perfecto Puede ser buena Uy, qué buena Uf, la ha salvado La ha salvado A ver esta También la ha salvado Uy, cuidado Creo que la ha pegado con ganas Todavía Todavía está Hoy estamos Bueno, la salvamos Oh Cuatro, dos Cuidado porque Todavía está Que se sale, eh Cambio de lado Venga, va Ahora sí Vamos Vamos Cuatro, tres Venga Vamos que Todavía no lo ha puesto difícil, eh Vamos a ponernos aquí Vámonos aquí Sí, señor Cuatro, cuatro Venga Voy a ponernos aquí Vamos a ver ahora Puntazo Sí, señor Se hace grande Pero puntazo Cinco, cuatro Volvemos a remontar Y ahora creo que saca a ella Sí Cuidado que la saca a ella Y es enorme Ay, que me engaña Vale Perfecto Uy, uy, uy Cuidado Cuidado ahora, cuidado ahora Uy, qué buena Me va a remontar La he vuelto Lo he podido conseguir Vale, a ver ahora Que me hago grande Vamos Oh, imposible Llegar Cinco, cinco Mate ganador Para Toadet Y saca Toma Perfecto Vamos a ver aquí A ver esta Esta sí Perfecto Seis, cinco Esto está muy interesante Para ser Y punto de partido Vamos a ver Vamos a ver esta Ahora sí Vamos Vamos Juego, sed y partido Para Luigi Me ha costado este Este rival, eh Me ha costado mucho El Toadet Bueno, pues Victoria para Luigi Y vemos el Mosaico Perfecto Victoria Y derrota De Toadet Vale Mejor no podía ir Vamos al siguiente Contrincante Seguir jugando Uno más Venga Y el siguiente es Estela Estela es Creo que es Estela El nombre Ya no me acordaba ¿Cómo se llamaba? No hagas caso No, Daisy Perdón Daisy 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 Me ha venido en la cabeza ahora Estela no es Es Daisy Venga Pues Ya estamos en el partidito Vamos a ver Vale Ah, vale Tenía que darle a la A No me acordaba Vale Sacamos Aquí Vamos a ver Vale Voy a jugar con Daisy Que Uy Hostia ¿Cómo empieza esto? Cuidado porque Daisy Daisy Le va con ganas ¿Eh? Vale Hay que aguantar Hay que hacerlo Hay que jugar bien Cuidado Vale Venga Vamos Vamos Sí señor Perfecto Punto Empate Mío Vale Perfecto Me va grande Vamos a ver Uy Cuidado que le voy a dar Pero se ha hecho grande también Hay que hacer Cuidado 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 que le va a pegar Uff Vamos Ahí estamos Vamos Dos a uno Venga Perfecto Vale que saca Saco yo Entonces Voy a ponerme aquí Bien Perfecto Puede ser buena Y Esta es buena Sí señor Sí señor Tres a uno Ganando a Daisy En un partido también Bastante complicado Puede ser otro punto Ahora sí Vamos Sí señor Cuatro a uno Grande Luigi Ahí está Ahí está Ahí está el punto Ganador Vale Saca él Saca ella Saca ella Saca de Y sí Bien 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 Perfecto Despacito Bien Ahí Qué buena Qué buena Esa 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 Es buena Sí Perfecto Cinco Uno Esto también es complicado Pero está siendo más o menos Un poquito más fácil Tampoco tan difícil Como yo pensaba Vale Uy Uy qué buena Cuidado 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 Que la ha cagado Que buena Qué buena Sí señor Seis a uno Seis a uno Dándole ahí Bien Bien Dejándoles La misma esquina Y puntazo Ahí estamos Vamos a ver Perfecto Volvemos al sitio Bien Vale Vale Es así Es así Con ese efecto Hacia Fuera Ha sido perfecto Para ser Juego set Y partido Sí señor Y Vamos a dejar aquí el episodio Y así dejaremos Los Pues Los Contricantes Para el siguiente Vídeo Así que Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Si queréis más vídeos De Mario Tennis De estos De ir eliminando Poco a poco A los jugadores Pues no te lo decídmelo Decídmelo Yo volveré a subirlo Cuantas veces queráis El modo online El modo peloteo Ese grande El mega partido Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Atención Porque Conseguido Cinco partidos Pista de alfombra Perfecto Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!